Hola, mi nombre es Sara. Gracias por ver este video de instrucciones para la inyección de Follisteam. Necesitarás lo siguiente. Una pluma de Follisteam, un cartucho de Follisteam ACU, una aguja de pluma microfina DVD que viene con el cartucho, gasas con alcohol, gasas estériles y un recipiente de objetos punzantes. Sostenga la pluma Follisteam y retire la parte del cartucho azul y colóquela a un lado. Gire la sección azul y amarilla para separarlas. Coge el cartucho de Follisteam ACU, asegúrate de que el líquido es transparente y no hay nada flotando en él. Desinfecta el tapón de goma con una gasa con alcohol. Ahora sostén la sección amarilla del bolígrafo en tu mano y coloca el cartucho de Follisteam ACU en el bolígrafo introduciendo primero el borde metálico. Coge la sección azul del bolígrafo y únele a la sección amarilla por completo. Asegúrese de que la parte negra más fina del bolígrafo llega al interior del cartucho. Las flechas del centro del bolígrafo deben coincidir antes de continuar. Desinfecte la punta del extremo amarillo con un hisopo con alcohol. Las agujas microfinas de BD solo se utilizan una vez. Asegúrese de utilizar la aguja limpia para cada inyección. Retire el precinto de la aguja microfina de BD dejándola en el capuchón protector. Enrosquela firmemente en el extremo amarillo de la pluma. Hay un capuchón exterior y otro interior que cubren la aguja. Retire con cuidado el capuchón exterior y luego el interior, pero conserve el capuchón exterior ya que lo utilizará para desechar la aguja. Invierta el bolígrafo y manténlo verticalmente. Golpee suavemente la parte lateral del bolígrafo para que las burbujas migren. Mientras sigue manteniendo el bolígrafo en posición vertical, gire el mando de dosificación hasta que oiga un clic. Pulse el botón de administración hasta que vea una gota en la punta de la aguja. Si es necesario, repita el proceso hasta que se forme una gota para asegurarse de que se administrará la cantidad correcta de medicamento. Gire el pomo hasta que su dosis específica aparezca en la ventana. Hay tres tipos diferentes de cartuchos de Folistim ACU. 300 UI, 600 UI y 900 UI. Para cualquier dosis entre 25 y 450 UI, gire el mando hasta la dosis correcta del medicamento. Si no se alcanza la marca de cantidad de dosificación, no intente girar el mando en sentido contrario. En su lugar, siga girando o marcando el mando de dosificación hasta que la cantidad pase de 450 y no haya resistencias en el mando. Presione el botón de dosificación hasta que haga clic y llegue a la posición inicial. Ahora puede marcar la pluma hasta la dosis prescrita. Una vez alcanzada la dosis correcta en la pluma, es el momento de preparar el lugar de la inyección. El lugar de la inyección será un sitio subcutáneo que ha sido especificado por su médico. El lugar más conveniente para una inyección subcutánea es el abdomen alrededor del ombligo. Desinfecta el lugar de la inyección con un hisopo con alcohol y déjelo secar. Pellizque el pliegue de la piel entre los dedos en el lugar de la inyección. Introduzca la aguja en su totalidad y presione el botón de dosificación hasta que se administre todo el medicamento. Espere cinco segundos con la aguja insertada antes de retirarla. Una vez retirada la pluma de la aguja, aplique presión en el lugar de la inyección con una gaza. Si es necesario, puede aplicar una bandita. Vuelva a colocar el capuchón exterior en la aguja utilizando una superficie plana. Haga suficiente presión para que la tapa no se salga. Una vez que la tapa esté firmemente colocada en la aguja, desenrosque la aguja y colóquela en un contenedor de objetos punzantes. Si no queda medicamento en el cartucho, desmonta el bolígrafo girando las secciones azul y amarilla y retire el cartucho. Deseche el cartucho vacío en el contenedor de objetos punzantes. Vuelva a montar el bolígrafo y coloque el capuchón que cubre la parte amarilla del bolígrafo. Si queda medicamento, vuelva a colocar el capuchón en la pluma y guarde la pluma en el refrigerador. No la congele. Una vez abierto, el cartucho es válido durante 28 días. Muchas gracias por ver este video.